Hoy nos encontramos aquí en el Estadio Municipal de Chilite para el inicio del año escolar 2024 en el Colegio Gran Guzmado Capac Chilite. En el Colegio Gran Guzmado Capac Chilite 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A los estudiantes que están en la escolta, ordenarse por favor, que este año escolar esté lleno de descubrimientos, amistades y momentos memorables para todos. Como dijimos, estamos muy emocionados por este nuevo año escolar, ¿no es verdad Ingrid? Por supuesto, y una vez más les damos la bienvenida a todos ustedes a esta linda tarde. Les damos la bienvenida también a nuestros padres de familia, autoridades que en esta linda tarde nos están acompañando. Los estudiantes, mantened el silencio por favor. En breve ya estaremos dando inicio a la ceremonia. Tenemos una programación muy bonita y de lo más divertida. Ahora, para la oración de apertura, pedimos a la maestra de educación religiosa, Yamil Mendoza, venir por aquí. Recibimos con fuertes aplausos a la profesora. De esta manera estamos dando por iniciado ya nuestro programa. Bueno, muy buenas tardes con todos, estimado director, autoridades, estimados colegas, estudiantes, padres de familia, público en general, que dan a ustedes en buenas tardes. Antes de empezar con la oración, quisiera empezar con esta historia en la cual invito a todos los presentes a estar atentos. Bueno, se trata de esta pequeña historia de dos jóvenes como ustedes, de este distrito, de esta institución educativa, que estaban pues buscando quién era el más fuerte y con esto de la tecnología van pues a googlear y se encuentran con la sorpresa que el más fuerte era el acero. Entonces van estos jóvenes a preguntar si verdaderamente era el más fuerte, pero el acero le dice que el más fuerte es el fuego. Nuevamente van a preguntar al fuego y el fuego le dice que es el agua, ¿no? Y van a preguntar el agua y el agua le dice que es el sol, porque con sus rayos pues la evapora. Van a preguntar al sol y el sol le dice que son las nubes, porque cuando las atraviesa opaca sus rayos y produce sombra. Van a preguntar a las nubes y las nubes le dice que son pues el viento, porque los mueve de un lugar a otro. Luego van a preguntar a las nubes y le dice que son las montañas, porque las montañas las parte en dos. Luego van a preguntar a las montañas y le dice el más fuerte no soy yo, sino es el hombre, porque el hombre me escala y si quiere destruirme pues con sus máquinas me destruye. Van a preguntar al hombre y le dice yo no soy el más fuerte, el más fuerte es la muerte, porque la muerte es la que me quita la vida. Luego van a preguntar a estos jóvenes a la muerte si verdaderamente era el más fuerte y le dice la muerte que hace dos mil años era el más fuerte. Pero hace dos mil años él había muerto, pues había dado muerte a un ser humano que había dado la vida por cada uno de nosotros y que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿A quién se refieren? A Jesús, ¿no? A Jesús. Entonces miren, el más fuerte del mundo es Jesús, ese gran amor que tuvo para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para agradecer ese gran amor? Es por ello entonces el día de hoy, sabiendo que el Señor pues es el más fuerte del mundo, vamos a dar inicio a nuestro año escolar. Ahora, primeramente pidiendo perdón por todas las cosas que hayamos cometido cada uno de los presentes, que tenga misericordia y también agradecer por las bendiciones que nos provee día a día a todos los presentes. Y también pedir por este año escolar 2024, que sea pues de muchos logros y sobre todo con una esperanza que ustedes jóvenes sean esos constructores de una nueva paz, una sociedad con mucha paz, con muchos valores que nos está faltando. Y para ello vamos a dirigirnos a Él con la oración que Él mismo nos ha enseñado y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También vamos a dirigirnos a María, Madre de Jesús, una mujer de muchos valores, de muchas virtudes, y queremos también nosotros de repente ser ejemplos como ella. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Tomamos asiento. Un fuerte aplauso para la profesora Yamit Mendoza. De esta manera ya hemos dado inicio a nuestra muy bonita presentación, programación. Agradecemos también a la profesora que ha dado unas muy bonitas palabras. A continuación vamos a entonar nuestro himno nacional del Perú, creado por todos los presentes en compañía de la banda de músicos. Pedirles con todo respeto a aquel que tenga una prenda sobre la cabeza, retirársela. Ponerse de pie todos los presentes. Saludos al frente. ¡Saludos! Saludos al frente. Saludos al frente. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Así es como estamos dando ya inicio a nuestra muy bonita programación. Ahora tenemos las palabras de bienvenida por parte del director de nuestra institución educativa, Gran Guzmán Gocampo, amigo Soriano. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos los presentes, señores autoridades, señor alcalde de distrital Noieta Antelian, señor presidente de la asociación de padres de familia de nuestra institución, Alex Altamirano, señor Gerber, su prefecto distrital, amigos de la Policía Nacional, colegas, maestros, maestras, trabajadores, padres de familia, jóvenes estudiantes de la banda de músicos, niños, niñas y todos los presentes. ¿Cómo estamos jóvenes hoy? ¡Bien! No, 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 no funciona. Me desaniman también para hablar yo. ¿Cómo estamos hoy? ¡Bien! A medias. Un poquito más, más fuerte. Recuerden que estamos el primer día de labores y nos faltan cuantos días. Si bien es cierto, es una institución educativa que va a formarles en ustedes en múltiples aspectos personales, pero ya ustedes tienen cada una de sus cualidades. Así que una de ellas es el lenguaje, de expresarse y las ganas también para recibir a sus compañeros, a sus docentes. Última oportunidad. ¿Cómo estamos jóvenes del GQC el día de hoy? ¡Sí! Ya, ahí nos quedamos. Amigos presentes, hoy 11 de marzo del 2024, en este bonito recindo de nuestro estadio municipal, a quien nos alberga por unos momentos, vamos a dar inicio a las labores educativas de atención al estudiante. Ya como institución, hemos dado inicio el primero de marzo, recibiendo a cada uno de los trabajadores, maestros, maestras, que vamos a contribuir con esta formación integral que ustedes están buscando y que sus padres anhelan. La institución educativa, a la cual ustedes han sido matriculados, va a brindar este año 2024 una educación integral, formado en cuatro valores muy importantes que ustedes, al ingresar, han ido escogiendo cada uno de ellos. Espero que vayan interiorizando, que vayamos buscando los conceptos apropiados y que al final del año, digamos, sí, hemos avanzado. Todo esto lo hacemos jóvenes y padres de familia, autoridades, porque uno de los aspectos personales, familiares y de la sociedad misma, que están en la pérdida de nuestros valores. Muchos se preguntarán el por qué. Quizás cada uno tenga la respuesta. Quizás pueda tener el concepto más apropiado de cada uno de los valores. Pero lo más difícil y complejo quizás es cumplirlos. Y mantenerlos en línea, en todo aspecto y en todo momento. En ese sentido, cada uno de los jóvenes que hoy han sacado su papelito, incluso vamos a hacer unos juegos interactivos, de tal manera de que cada valor sea interiorizado y sea, pues, tenido en mente por todo el año. La UGEL con Tumasá es la que nos brinda a los trabajadores el soporte de mantenimiento de local y otros aspectos administrativos. En esta oportunidad, quiero manifestarles de que ya estamos con el íntegro de maestros, maestras y trabajadores. A excepción de un maestro que se va a un cargo directivo y ya nos llegará a la semana como contrato en su reemplazo. Por lo demás, estamos listos, jóvenes estudiantes, padres de familia, para que el día de mañana estemos en las aulas. Particularmente el año pasado, cuando cerramos el año 2023, pensábamos ya irnos a nuestro local. Pero aspectos administrativos y legales no se ha avanzado aún de completar en su infraestructura. Estamos seguros de que en un par de meses ya estaríamos en nuestro local. Por eso es que también el agradecimiento a los directivos y a todos los encargados, pues, de administrar la escuelita 82-553 y nos va a albergar por un tiempito más. Y a ustedes, jóvenes estudiantes, estos dos meses que nos queda para estar en la escuelita, los que ya están de segundo a quinto grado, conocen el sistema, les recomendamos, hay que culminar bien. Hay que terminar en paz. No hay que causar algún malestar o destruir alguna parte de la infraestructura que está allí. Esos son de los niños. Y los jovencitos que entran a primer grado, con mucho más razón porque ellos han estado en la escuela el año pasado. Por eso es que mañana también daremos algunas recomendaciones de tal manera de que esta convivencia que vamos a estar ahí por las tardes sea de lo más óptimo posible. Mi agradecimiento a todas las autoridades, a todas las personas que han contribuido justamente para esa prórroga de ese espacio que aún nos cuenta antes de irnos a nuestro local. Metas para este próximo año o para el presente año 2024. Debo de manifestarles a todos los padres de familia y a ustedes sobre todo estudiantes de que tenemos una plana docente selecta y muy importante este año, al cual están gustosos y animosos por ofrecerles las oportunidades a ustedes. Todo depende de ustedes, jóvenes estudiantes, de que exploten, pregunten, todo lo que quieran hacer con su maestra en una u otra área o a su maestra. Veo que tienen muchas ganas, eso lo he percibido en esta semana de gestión que hemos estado trabajando en nuestros aspectos de planificación. Ellos están listos para estar interactuando con ustedes. Ellos están listos para ofrecerles esas oportunidades que ustedes están buscando. Para que mañana o más tarde, cuando egresan, ya del colegio, con la educación básica regular, estén formados integralmente y puedan acceder a cualquier carrera superior que el mercado ofrece. En ese sentido, quiero proporcionarles, y ustedes me ayudan, un aplauso para todos sus maestros y maestras que les van a atender este año 2024. Otra de las metas que tenemos que hacer sí o sí este año 2024, jóvenes estudiantes, y ustedes van a ser partícipes de esta historia, van a ser los primeros que van a ingresar a una infraestructura nueva, una infraestructura moderna, equipada tecnológicamente, con servicio de internet. Acá ya le manifiesto a la asociación de padres de familia que nos ha estado apoyando por muchos años en el pago de internet, de que justamente ya está el contrato con el Estado para obviar ese gasto y destinarlo quizás a otros aspectos motivacionales con los estudiantes. En ese sentido, jóvenes estudiantes, a ustedes que son deseosos y muy capacitados capacitados en lo que es la tecnología. En el colegio vamos a contar con diferentes equipos, por lo tanto, ustedes van a ser los primeros que van a ser beneficiados. Ahí sus potencialidades. Tienen que despertar esas cualidades o esas capacidades dormidas que le tienen ustedes ahí en su interior. Ahí el colegio les va a ofrecer todo lo necesario para que se formen como tales. Después, despierten. Alguien dijo, cada uno es un monstruo en la tecnología. Lleguen a ese nivel. ¿No es cierto? Nosotros quizás hemos avanzado y de venir de nuestros tiempos no había esa oportunidad. Pero ustedes sí lo tienen. Más del 85% de las carreras públicas y privadas tienen uso de la ofimática, de la computadora, del internet, de las redes, de los programas. Y si no dominamos todo ese aspecto tecnológico, entonces nos van a dejar a un lado y habrá otro joven, otra persona que nos reemplace. Y eso no debemos permitirlo como gran Guzmán Gocapino. Me alegra ahora en la mañana cuando se acercó un padre de familia de un estudiante que le ha ingresado al COAR. Y también hay que felicitarlo y hay que despedirlo y desearle éxitos. Así como a ella, necesito más estudiantes que sobresalgan. Buenas noticias también de los exalumnos que ingresan a las universidades, que optan un trabajo, son empresarios, son emprendedores. De esos estudiantes necesitamos en la sociedad, necesitamos el chilete y sus familias necesitan de eso. Por eso, señores padres de familia, hoy, al dar inicio a este año 2024, les ofrecemos como institución esas oportunidades para sus hijos. Que no se entienda que es una obligación que lo formemos o que se participe de los diferentes aspectos que nosotros brindamos, sino más bien veámoslo como una oportunidad que los estudiantes están esperando para que sean el cambio que estamos buscando. Jóvenes estudiantes, bienvenidos a su colegio, bienvenidos a un año más, bienvenidos a culminar con éxito su educación básica regular. Bendiciones a todos ustedes y muchas gracias. Bien, a continuación tenemos la presentación de la plana docente que elaborará en el presente año académico 2024 de la IE Gran Guzmán Gocapa. Gracias. Vamos a presentar a cada una de las personas que van a trabajar este año 2024 en la institución educativa Gran Guzmán Gocapa. No hay diferencia, todos somos trabajadores, tenemos docentes contratados, tenemos nombrados, trabajadores de servicio, de apoyo, auxiliares, en fin, cada uno en su labor para la cual ha sido designado. Primeramente, conforme mencionamos, por favor se pone de pie la persona indicada para brindarles el aplauso respectivo y los ánimos también de buen chinetano para que se sientan cómodos y satisfechos aquí en este ambiente y así, pues cuando ya no les toque trabajar en la institución, lleven el mensaje de que aquí les tratamos bien. Como primer maestro, tenemos maestro de matemática e informática, la docente Saltaña Guamán Ana Cecilia. Ahí está Cajamarquina, que viene por primera vez a la institución. Con muchas ganas de trabajar, ahí está la profesora Ana. Profesor también de matemática, ya lo conocemos por su rectitud y perseverancia y culturalidad, al profesor Manuel Guangalta Sia. Profesor de matemática, ex alumno, muy responsable, esperamos de que así sea el 2024, el profesor Augusto Alba Villanueva. Docente también de matemática, él ha trabajado en el área administrativa por muchos años, pero sí está apoyándonos bastante, tanto en el área administrativa como en la pedagógica. Nos referimos al profesor José Carrera Bazán. Un fuerte aplauso para el profesor. Docente de comunicación por muchos años en la institución, con él hemos trabajado muchos proyectos de innovación, incluso la nueva infraestructura que ustedes van a conocer está en las ideas de muchos maestros que hemos estado ahí. Me refiero al profesor Marcos Luis Niño Pérez. Docente de comunicación que ya trabajó un año en la institución y hoy viene porque se ha sentido bien, satisfecho y contento y con más ganas de trabajar en esta área muy importante para todos ustedes, el profesor Wilmer Salaverri Palacios. Muchas gracias. Varios años trabajando ya en el área de comunicación, empezamos en lo virtual cuando estamos en la pandemia, pero de todas maneras impetuoso y formador de jóvenes que también van a ser un talento en la oratoria y en los discursos. Me refiero al profesor Jorge Rodas Castro. Calurosos aplausos para el maestro. Maestro de comunicación por muchos años en Chile que también es especializado en el área de inglés. Le gusta mucho participar en juegos interactivos, paseos con los estudiantes y otros aspectos sociales. Muy apegado a la religión también, me refiero al profesor Freddy Casilla Infante. Profesora de comunicación con mucha experiencia en otras instituciones, viene a plasmarlo a nuestra institución Gran Guzmango Cáfac. Es un reto para ella y no se va a quedar atrás. Me dice que va a formar buenos estudiantes. La profesora Magdalena González Cruz. Por primera vez nos va a mostrar en el aspecto del habla inglés la maestra Cintia Carrasco Díaz. Maestra de inglés va por el tercer año consecutivo, está formando jóvenes en este habla inglés también con muchas ganas de trabajar este tercer año la profesora Angélica Díaz-Mertz. Docente de Ciencia y Tecnología, chiletano, ex alumno y también ideólogo de la nueva infraestructura del gran Guzmango Cáfac. Me refiero al profesor Lucio Plasencia Cosa Varente. Docente de Ciencia y Tecnología, por primera vez nos visita la institución, ella tiene muy buenas referencias del buen comportamiento de los jóvenes y del apoyo de los padres de familia. La profesora Lili Cazorla Albites y la profesora que ya estaba antecediéndome la palabra haciendo la oración tiene muchos retos para reemplazar al profesor Víctor que también ha sido un buen maestro quiere superarlo en diferentes aspectos que él ha dejado. Me refiero a la profesora Yamil Mendoza Bugarina. Gracias. En el área de Educación para el Trabajo en la Especialidad de Computación viene un maestro muy activo y empeñoso con muchos programas y proyectos por realizar con todos ustedes jóvenes estudiantes atentos al profesor Alex Hernández Martínez. ¡Pueden pedir sus aplausos! Docente de Desarrollo Personal y Ciencias Sociales por primera vez también viene a nuestra institución con muchas ganas de trabajar tiene muchos proyectos en mente la profesora Yanni Placencia Sánchez ¡Fuerte los aplausos! Profesora Victoria de Geografía exalumna chiletana y también participó del ideario para la nueva infraestructura de la institución me refiero a la profesora Lina Mendoza Castrejón ¡Fuerte los aplausos! Profesor de Educación Física con algunos resultados ya muy importantes el año 2003 sobre todo esperamos que este año 2004 se supere esa valla creo que ya he encontrado la fórmula idónea y los estudiantes también van por ese camino me refiero al profesor Marco Lissera Castañeda profesora de Educación por el Arte quienes hace bailar a toda la institución incluso en algunos años a los maestros mismos vamos a ver este año 2024 como nos va esta edición en el Gran Lissmanco no solamente expresar nuestra cultura nuestra identidad local sino también transmitirlo a nivel regional y nacional me refiero a la profesora Tomasa Ventura Bacón aplausos profesor de Educación Física también viene si bien es cierto por unas horas a apoyar al profesor Marco pero si tiene muchas este mucha información referente al talento en el deporte del Gran Guzmango Capac me refiero al profesor Jorge Iglesias Florian aplausos profesor de Ciencias Sociales que tiene mucha experiencia en el campo y que va por su segundo año consecutivo un reto es superar a lo que ha trabajado el 2023 me refiero al profesor Carlos Magno Plasencia aplausos profesora de Comunicación que viene con muchas ganas de trabajar con mucha experiencia en la zona ella es del Valle Jequetepeque exclusivamente de Tembladera para trabajar en el área de Comunicación y Desarrollo Personal con ustedes jóvenes estudiantes la profesora Gladys Namoc aplausos 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 ha dejado un trabajo todavía pendiente porque muy pocos meses lo contrataron la UGEL el año pasado por eso y se acostumbró muy bien incluso lo hicimos correr al DENGUE me refiero al psicólogo León Amaya Jorge Alexi auxiliar de educación chiletano por muchos años trabajando con todos ustedes y estará a cargo de toda disciplina y también de apoyarlo en la formación en valores a ustedes jóvenes estudiantes el profesor Luis Sara Tebriones aplausos aparte de auxiliar de educación también nos apoya en la banda de músicos eso es fundamental que es la alegría de nuestra institución y que también brindamos apoyo a la comunidad me refiero al profesor Leapar Guadillo Ríos Plata bibliotecaria y quienes atienden con las fotocopsias y otros aspectos ahí que apoyo en la labor de los docentes y los estudiantes por muchos años ya conocer muy bien la realidad y está apoyando sobre todo a las mujeres en múltiples aspectos de su vida la señora Soledad Núñez Gallardo se encarga del mantenimiento de la institución de que todo el colegio las aulas y demás ambientes estén limpios hay que apoyar en ese aspecto a los jóvenes perdón a los señores que trabajan en mantenimiento para así mantener siempre una infraestructura y un ambiente apreciable me refiero al señor Antonio Palomino Cieza de la misma manera aparte de apoyar en el tema del mantenimiento también les apoya a las señoritas y otros aspectos pedagógicos con alumnos materiales me refiero a la señora Tania Castañeda Viones este año nos prestan apoyo para el servicio de mantenimiento un año ya trabajó en nuestra institución con muchas habilidades sobre todo para contribuir para contribuir para esa infraestructura que tengo y las condiciones me refiero al señor Antonio Valdés Terán y por último tenemos a nuestro vigilante quien nos ve que salimos de la institución todos los días y también es el primero que nos recibe por eso es muy importante ustedes jóvenes estudiantes cuando ingresan por lo menos a un lado este es lo más digno y lo más respetable porque no es fácil de estar ahí pues en el tiempo y estar parado en la puerta observando todos los pormenores para que nos avise a nosotros para actuar en algunos aspectos importantes me refiero al señor Agustín Fetel Namor por acá está por la puerta eso es todo el personal jóvenes estudiantes señores padres familia y autoridades todas contratados por nuestra unidad de gestión educativa local Montupasá muchísimas gracias agradecemos a nuestro director ahora vamos a pedir a invitar por aquí a nuestro presidente de Abajo para que nos den las palabras Alex Alcimlán los recibimos con fuertes aplausos muchas gracias quiero darles gracias a Dios por la vida la salud que nos viene brindando hasta el día de hoy saludar a nuestro editor de la institución educativa a nuestro alcalde a nuestro elabora en la institución a los auxiliares y a todos los padres de familia que nos acompañan acá reciban el saludo cordial del comité de APAFA 2024-2025 decirles a cada uno de ustedes niños jóvenes estudiantes adolescentes ya primero manifestarles que en la última reunión de APAFA en el año 2023 hemos sido elegidos quienes hablan junto a todos los padres que nos acompañan en esta APAFA a la señora Mercy a la señora Cinga a la señora Ester al señor Riego y a nuestro vicepresidente también y qué decirles solamente nosotros como APAFA estamos acá al frente de ustedes ¿para qué? para hacer el trabajo de fiscalización y el tema de apoyo que se lo vamos a dar ya lo ha manifestado todo el anhelo que tiene el director en su plan de trabajo en su misión y en misión junto a los maestros de la parte nuestra como padres siempre nos reunimos hoy en día no solamente nosotros representando a todos los padres a sus padres de ustedes tenemos que darles gracias a la institución educativa primaria y estoy acá presente para traerles un mensaje y decirles que las cosas estén claras tanto para los profesores y para ustedes alumnos que en la última reunión todos los padres junto a nuestro director que siempre participa en la reunión de APAFA hemos quedado bien claro la red bien establecida vamos a mencionar algunas de ellas que hemos acordado que no ha sido una decisión de la APAFA o del director es un acuerdo que han tomado cada uno de ustedes de sus padres que está plasmado en un acta por mayoría y que queremos nosotros los padres como dice que siempre sigan siendo el ejemplo en el tema educativo hoy decirles a los maestros y a nuestro director y a todas las autoridades que el año pasado el GGC si nos ha dejado una valla muy alta que este año 2024 ustedes jóvenes ustedes que son el futuro de nuestro pueblo los ojos de toda la provincia o todo el departamento de Cajamarca están puestos en el GGC no solamente en el deporte sino también en la danza y como dijo nuestro director y se lo digo acá en representación de los padres gracias señor director por siempre tener esa ambición por ejemplo hoy en día en el tema de internet tenemos mucha comunicación con la dirección con todos los profesores yo acá frente a ustedes alumnos lleven el mensaje a sus padres el primer día de inicio de las clases yo como presidente de la PAFA he acompañado a la plana docente hoy podemos decir que vamos a tener un poco de ahorro como dice nuestro director porque la mayor parte del dinero de la PAFA del año pasado se ha ido en el tema del gasto del internet y acá también está nuestro alcalde que le decimos para estar y poder trabajar de la mano junto con los padres nuestro director nos propuso un trabajo en el tema del internet y tenemos que ser conscientes si miros están muy lejos acá en nuestro distrito la Mónica no tiene internet al 100% no tiene huertas ni en el mismo chilepe tenemos un internet bueno entonces la propuesta que nos hicieron de trabajar virtual nosotros no la aceptábamos porque todos no están en las mismas condiciones entonces hay una tarea grande pero como dice nuestro director gracias a su sugestión gracias a esa visión de repente muy ambiciosa es muy alegre saber que nuestro director dirá que vamos a poder tener 75 puntos de internet dentro de la nueva infraestructura del FGC y eso si como dice para nosotros los padres va a ser muy satisfactorio saber que nuestros chicos van a poder estar a la altura de la tecnología otra de las cosas que vengo acá a manifestarles a ustedes jóvenes que sus padres han confiado en nosotros y en este equipo de la Pafa estamos tras el colegio es una preocupación grande porque el daño y los juicios que se les hace no es a nosotros los padres es a ustedes nosotros nos ponemos como padres de familia y vamos a seguir conversando con nuestro director para ver de qué manera podemos regular o podemos apoyar a los alumnos que vienen de las afueras de Chile el horario ya les han pasado me imagino cada uno de sus profesores y creo que tres días tienen que salir hasta las ocho las otras ocho y cuarenta y cinco estamos en riesgo y agradecemos a nuestra policía que esté acá para que pueda ser el plan integrado de seguridad y decirle que nosotros como a Pafa estamos dispuestos a apoyarnos en ese trabajo ya nuestro director lo ha manifestado todo en el tema educativo vamos a seguir luchando porque el GGC se termina la promesa de la empresa y del gobierno regional es dos meses después de los dos meses que han prometido tenemos que convocarles a ustedes a las autoridades a todos para ver qué camino vamos a tomar solamente hay que tener fe a ayudar a este colegio GGC que va a ser uno de los más modernos a nivel de la zona sur al igual que de Tembladera se concluye a lo más rápido nosotros como a Pafa jóvenes hemos traído un pequeño presente y se lo digo acá de repente compartir no es muy grande de repente el pequeño presente que le vamos a dar que consta como dicen que va a ser un cuaderno y un lapicero muchos van a decir es muy poco necesitamos más pero nosotros como asociación de Padre de Familia hemos traído este cuaderno y este lapicero con un solo compromiso de nosotros hacia ustedes y ustedes hacia nosotros que necesitamos que haya respeto y educación en nuestro distrito de Chile yo lo único que les pido como Padre de Familia también del GGC es que el respeto no se pierda ustedes se muestran a nosotros para poder salir así adelante después de todas su ceremonia les vamos a pedir y se les pido yo como presidente de la PAFA que se eduquen por secciones para poder entregárselos a cada uno lo que hemos logrado conseguir para ustedes para que sean mejores estudiantes muchas gracias miles de bendiciones para cada uno de ustedes y que sigan los éxitos educativos y ahí abrazamos las palabras de nuestro presidente de la PAFA reiterando nuevamente nuestros saludos cordiales a todos nuestros padres de familia nuestra comunidad estudiantil y nuestras autoridades estamos muy contentos de que estén ustedes una vez más aquí para regresar nuevamente a nuestras aulas el día de mañana ahora tenemos las palabras de nuestro alcalde chilete Noé Tantallán que lo recibimos con un fuerte aplauso señor director profesor Ernesto Samuel Vigo Soliano señor presidente de la asociación de padres de familia señores de la policía nacional del PEU señor superfecto de nuestro distrito distinguida plana docente trabajadores administrativos y de servicio padres de familia apreciados y queridos alumnos es para mí un honor estar aquí frente a ustedes porque años atrás también fui un alumno del gran Guzmán Bocapa y hoy como ex alumno y autoridad de nuestro distrito quiero darles la más cordial y motivadora bienvenida al año 2024 me dijo a nuestro director y confío en su capacidad de liderazgo de derrumbar los destinos de nuestro colegio con las sendas de los valores y los principios para siempre ser una institución educativa rectora y ejemplar a comparación de los demás colegios a nuestra plana docente a ser siempre los pedagogos los que imparten sus conocimientos para inculcar en nuestros estudiantes a nuestros padres de momilla quienes son los promotores y los impulsores de la educación de sus hijos a nuestros alumnos que vienen con esa sed y avidez por aprender a las aulas del gran Guzmán Bocapa nuestros alumnos del primer año se que pasarán por un proceso de adaptación para adaptarse a la enseñanza de nuestro colegio y a nuestros alumnos que están a punto de ingresar del cuarto y quinto grado les pido poner el mayor de sus esfuerzos para adquirir los conocimientos impartidos en sus aulas porque un poco tiempo más pasarán a ser exalumnos y a ser competitivos en las academias y en las universidades porque aquí necesitamos más estudiantes que ingresen a las universidades públicas y privadas y así tener más profesionales al servicio de nuestra patria como decía Nelson Mandela que la educación es el alma más poderosa que puedes usarla para cambiar el mundo úsenla queridos estudiantes para que sean grandes profesionales a continuación van a dar un presente a los señores de no se muevan de sus sitios porque ya vienen los presentes proyecto iniciado por mi persona siendo también a la escuela 82553 por al menos siendo problemática de inseguridad en el que son unos que resaltados en las clases son los menores precios posibles porque eso es lo que manda la norma y la ley gente equipado correcto eso es lo que se comunica es el mismo pueblo excelente gracias gracias